Hola amigos de Claro Sport, soy Oriánica Velázquez, jugadora de la Selección Colombia y voy a contarles un poco de mi vida. Bueno, este amor nació de la nada, yo creo, desde los 8 años, desde que tengo uso de razón, juego con pan, con balones, con botellas, con basura y hasta los 8 años empezamos a formarnos como tal. Poco a poco se fueron dando las cosas con Selección Colombia y Selección Bogotá, fui a Estados Unidos, fui a España y bueno, ha sido una carrera muy linda y de muchas enseñanzas. Al principio fue un poco complicado porque era un deporte para hombres, no era considerado para mujeres. Hemos intentado cambiar esa imagen, campeonato tras campeonato. Mis padres el apoyo fue desde el día uno, incondicional, cuando me dijeron cuando quieras parar, para, pero si no, dale y gracias a Dios los resultados se han dado y gracias al fútbol he estudiado y tengo muchas cosas que hoy pues valoro mucho, mucho. Bueno, yo empecé a los 8 años en Nueva Vida, una escuela de hombres, porque no había de niñas en su momento. A los 12 años pasé a jugar con Coinder, que hoy en día se llama Real Academia. Actualmente juego con Goal Star, pero estuve en la Liga de España por un año en el equipo de Zaragoza y después estuve en el verano con Houston Aces. Es una liga semiprofesional, pero pues de una experiencia muy alta para mí, de muchas enseñanzas. Y bueno, lo último que he jugado ha sido Copa América con Selección, Mundial y Olímpicos y estamos preparándonos para volver nuevamente. La sensación, yo creo que con palabras es difícil de poderla expresar. Ser parte de la selección, vestir la camiseta de tu país no tiene precio. Para mí es un orgullo, es un placer, siempre lo ha sido. Desde los 13 años que empecé al día de hoy sigo sintiendo la misma emoción. Y poder ir a representar a tu país, escuchar el himno nacional y poder pelearlo de una manera sana, como es jugando fútbol, es algo que uno no cambia por nada. Es una sensación muy grande y realmente valoramos el apoyo de toda Colombia cuando las niñas del fútbol se van a Canadá o se van a cualquier torneo a mostrar el fútbol que tiene el país. Bueno, yo soy delantera como tal, pero me estoy probando como lateral. Es otra posición que estoy haciendo. Para mí ha sido un reto nuevo, pero pues muy bonito. Es una posición totalmente completa y diferente. Yo soy la lateral por izquierda en estos momentos de la selección y bueno, el que cuida el cero prácticamente. Vale, con selección nos suelen concentrar cada 15 días. Son microciclos que estamos haciendo para el Mundial de Canadá y Panamericanos. No tenemos una sola preparación pues por lo junto que están los torneos. Un día normal es entrenamos 9, 10 de la mañana, hacemos recuperación después. Estamos en la sede de la federación, lo cual tenemos acceso a las canchas, a todo, a la sauna, a la comida. Tenemos entrevistas, eventos. Así que es un poco rígido en horarios, pero pues un placer poder vestir los colores de tu país. Bueno, espero ir al Mundial de Canadá, que es ahorita en junio. El junio 9 tenemos el primer partido. Después ir a Panamericanos y terminar con Olímpicos Rio de 2016. Bueno, amigos de Claro Sport, este es un poquito de mi vida. Gracias por escucharme, espero les guste y hasta una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.